Nunca debiste amar más el dinero Ni tu orgullo pasajero Que siga en tu bandida No deberías sacarme de tu pelo Y arrojarme igual junto Para acribillar mi paz No deberías amar más el dinero Ni tu orgullo pasajero Que siga en tu bandida No deberías privarte de tus besos Ni del tibio de tu cuerpo Hasta verme agonizar No me digas ya Que no te lo advertí Que si te ibas ya Y vas a ser feliz Muy feliz Oye Anda averívalo por ti misma Cuando te llame al oído Que él te diga Que tú eres un rey La consentida Que en su interior Tu corazón Sentiría Que si no es mi voz Eso es mentira Que él como yo nunca por ti Hará su vida Vas a caer llorando Tu arrepentida A darte cuenta Que por siempre serás mía Entonces cuenta Que tú Quieras volver a tomar El camino que dejaste Para poderme olvidar Y si no es muy tarde Cuando te vea llegar En tu cara Me lo voy a cantar Y porque sabes ya Cuanto te lo advertí Que si te ibas ya Que ibas a ser feliz Muy feliz Mamá no soy un perro Pégase las calles Que es cierto que no Que no miraste para atrás Creyendo que se murió Ven déjame contarte Que la historia cambió Y en el momento más triste Alguien se aproximó Y se aferró a mí Como si fuera su voz Mira que grande fue su fe Que siento que lo logró Lo que más me gustaría Ella es que no nega su amor Y que no no tenga nada Su futuro soy yo Su presente es suyo Y si te dije adiós Fue por la justa razón Nunca debiste amar más el dinero Ni tu orgullo pasajero Nunca debiste arrancarme de tu pecho Ay, por el lujo y la comodidad Nunca debiste olvidar Tú verás Yo te quiero Oye, si se fría como eterno Ya lo verás Hasta verme de esa novia Hasta verme de esa novia No me llores más No me llores más No me llores más Échate para allá Nunca debiste amar más el dinero Si tú lo sabes Si tú lo sabes Y tu orgullo pasajero Ya verás que es tarde para regresar El oro no contra la felicidad Nunca debiste olvidar que yo te quiero Que así será Que así será Si tú me llores más Oye, mamita Oye, mamita Oye, mamita Oye, mamita Escúchame No me llores más No me llores más No me llores más Oye, mamita Oye, mamita Oye, mamita Gracias por ver el video.